En qué equipo está Chris Locke, todavía no se sabe amigo. Para la Beth Bundach y el 25 por ahí creo que empiezan las clasificatorias. Ambos equipos son peruanos, por así decirlo, en la parte de abajo se puede venir First Blood amigo y First Blood a favor del Prozor. Smash se termina llevando la primera sangre matando a Carhua y así los chicos de Invaders llevan la primera sangre a manos de Smash en combinación con Slade. Y mientras tanto en la parte de abajo Braxy se muere y cuidado que lo quiere matar a Bang, Bang se muere, Fairy Fire al último segundo. Y Hyde tiene que retroceder con el Firefly, así que agresivos los chicos de Invaders, por donde estaba Stingray, oye matan al Comanche en la parte de abajo. También muere entonces el Batrider, intercambio, pero al final ahí Bang se termina llevando la experiencia por haber matado también a este Batrider. 3 a 1 el marcador amigos, Slade quiere hacer el respectivo pulso sobre este campo de Trolls. Y Smash tranquilo, ya conoce bien el Fenix, está yendo por el Bale of Discord, primer ítem para este Fenix, Twitch. Por ahora Bang en la parte de abajo, 5 cargas de Sticky Napal, cuidado también el Magic Missile utilizado con Wave of Terror, reduce la armadura rápidamente también el Inner Fire utilizado por parte del Juzga, lo quiere matar rápidamente también. Utilizas el Magic One, otro golpe, pero Kai Bang en la parte de abajo, Starbreaker utilizado, se va a morir Braxy, 1 por 1 el intercambio y Braxy intenta escapar el Tiny, tiene que salir de aquí rápido. El Tiny, ¡oy! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay, ese Tiny, ah! No me digas que se va, no me digas que se va, pero se va a morir amigos, le hizo la jugada con el arbolito, muy buena. Compró tiempo, pero al final no pudo escapar, pero buena jugada, buena jugada, buena jugada del Tiny, 5-2 el marcador. Es interesante, oh, se va, no, pero, Batrider, acaba de reaparecer. No, le dan su chocolate al Batrider y el Comanche, se termina, llevando el kill sobre el Batrider. Oh my God, ahí está. Y ahora el Prozor se va con todo sobre Carcua, uy, qué rico Vale of Discora, mira cómo se derrite este Life Steeler, al final creo que va a sobrevivir. Avalancha por parte del Tony, it's me, Tony. Al final Smash tiene 11 cargas, se está aguantando al final, cuidado, un Fable y se puede morir. El Prozor apenas aguanta, Vale of Discora utilizado al final, van a matar al Life Steeler, pero el Prozor haciendo la jugadiña, se muere el Prozor, utilizó las cargas. No me digas que el Prozor va a sobre, Prozor, Prozor, Avalancha y el Prozor se muere. Mientras tanto llega Faker a la parte, también utiliza este Dream Coil, Double Kill para Jimmy Koff, 3 bajas por parte de Thunder Fury, 9-3 el marcador. Uy, está saliendo su guía, está saliendo su guía Fénix, sale la guía Fénix. Listo, vamos a ver entonces, por aquí, niño bendecido. Epa, cuidado, Bless Kid, tiene que retroceder nada más entonces la Templar Assassin, Solar Gag... Ah, 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 la van a estar matando a la Alanaia. Adiós, Templar Assassin, 11-3 el marcador y en 8 minutos, tirando para 9, 3K de diferencia valor neto, amigos. Vamos a ver, queridos amigos, vamos a ver qué sucede por aquí. Listo, Braxy, sospechaban, pues, es que no está el Juska en ninguna de las líneas, dice, puede estar en jungla en otro lado y mira, cuidado, it's me, Tony. En la parte de abajo lo van a estar matando a Hype, llega el Comanche, adiós. Llega Tiny, avalancha, uy, lo matas al Comanche, no, lo frenan al Tiny, ¿qué, Tiny, qué querías hacer? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Tiny, quería matar al Comanche, no lo iba a hacer, le iba a estar algo difícil, en medio a la Alanaia, se pone agresiva, Dream Coil ahí utilizado y te lo vas a robar. A ver, no, pero robaste el Faceship nada más, muy buena reacción ahí de Faker, Dream Coil y Faceship inmediatamente para que no le robe el Dream Coil. Y ahí está, toca, ya se muere, cuidado, con Niño Bendecido, ahora avanza, llega, epa, la Supernova comienza a quemarlo, van a dejar Choco, ¿eh? Faker, cuidado, se pone agresivo con Niño Bendecido, utilizó Faceship y esto le puede, ¡Olé! Mientras tanto el Comanche se lleva el Roshan, ilusorio, utilizado y se va a retirar Faker, ñafa. ¿Qué pasó con Tony? Sí, están jugando, a mi percepción, un poco desordenadito los chicos de Thunderfury, ¿eh? Sí, están tratando de sacar algo, pero no logra salir bien para los chicos. Mira, acá se puede morir, Tony, la parte de abajo, sí, se muere Tiny Turner. Muere Tiny Turner en la parte de abajo, ¡ay, el Comanche parado! ¡Mira! ¡Oy, Batrider, no! Es Nerd Swap, se muere Batrider, muere Batrider, sigue acá, vivo el Hooker, amigos. ¡Ah, se murieron! Se murió Tony y el Batrider, man. Ya fue, ya. Ahora recuerden que la Vengeful Spirit, al intercambiar, hacer el Swap, ya no hace reducción de daño, sino que te da un pequeño escudo. Por eso vieron ese efecto, como parecido a la Apothic Shield del Abaddon, ¿ok? Te da un escudo. Que tiene un efecto tipo parecido a la Apothic Shield. De nuevo. Ya está. ¡Opa! ¿Van? ¡Ah, con la Blind Dagger, mira el Tony! Le quería hacer la jugada, no, se va a morir el Rubik. ¡Muere el Rubik! A manos de Van. Está muy tranquila la partida, honestamente, amigos. Muy tranquila la partida para Invaders. Very tranquilechi. Sí. Muy tranquila, muy tranquila la partida. Ahí está, de nuevo Crist. Negr es guapi y la mata. ¡Ah! Se muere, se muere la Venge. ¡Ah, dijo! No, se muere la Templar. Le pusieron Sentry en toda la cara, ¿se muere o no? ¡Ah, ya la quemaste ya! Templar... No, ya se murió. ¡Están jugando con la comida! En la parte de Top, muere el niño bendecido a manos de Smash. O sea, lo ha bendecido el profesor en parte de medio. Mira el Comanche hasta dónde se mete, señores. El Comanche ya no tiene Aegis. Pero no le importa. El Tiny corta línea. El Pug pelea con el Life Steal. ¿Qué está pasando en el mapa? Hay acción en todo el mapa. En la parte de abajo, Tiny corta línea. Aquí en el lateral, pues, el Pug estaba peleando con Life Steal. En Top, mataron a la Templar. El profesor paseando ahora en medio con el Ladin. El Batrider aquí. Mira, lo van a estar matando a... ¿No? No, no lo van a matar. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ya está, ya está. Van a avanzar. De nuevo por aquí, amigos. Recuerden, en el equipo de Invaders está Smash. Está Bang. Está también Sladin. Está Faker. Y está Jimmy Koff. ¿No? El equipo de Thunder Fury son prácticamente un stack que está jugando. No son muy conocidos en el competitivo. Eso sí. ¡Oh! ¡Tarco hace güey! Mano, yo le dije minuto 21, la Radiance. Que si no lo molestan de nuevo. Que si lo molestan de nuevo, ahí sí a... Minuto 30, pon. Nuevamente, saludos a la gente que está en TikTok. Muchas gracias a la gente que está, que da su tiki-tiki. Muchas gracias, muchas gracias. Cuidado. Lo vamos a ver en la parte de medio. Lo van a estar matando al Rubik. Adiós, el Rubik. Smash. Me termina llevando el kill. Y sin problemas, los chicos de Invaders avanzan. No se complican la vida. Ya estamos. Listo por aquí. Smash. Carcua. ¡Ah! ¿Quién lo matan aquí? Muere ahora sí el Pug. El Pug de la beba muere. Mira cuánto oro le da Sable Skill. Mano, le quitaste su... Buena rachita al Pug que tenía ahí de... De oro, mano. Cuidado con el Pug, ¿eh? El Comanche está muy tranquilo, honestamente. Porque está trabajando en la coraza de asalto. Y mira, van a pelear en top y se van a morir dos héroes posiblemente. O solamente el Batrider. El Batrider solamente. Y recuerden que el Batrider es el offlaner. Ah, el Batrider todavía mantiene ahí la burbujita. Bueno, ya cambió. Acaba de sacar Bullwhip. Uy, no. Lo van a perseguir a Tony. Tony quiere escapar. ¡Oh! Tony. Ay, Tony, Tony. Lo va a seguir. ¿Lo vio? ¡Uy! No está jugando Chris Lock. Oh, en la parte de abajo. Life Stealer. No, lo está molestando feo. Life Stealer. Intenta escapar. Dream Coil. ¡Terror! ¡No, man! ¡Life Stealer! Se murió de nuevo, amigos. No está jugando Chris Lock. No, no, no está jugando. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que sigue el stream en TikTok. Avísenme si todo se escucha bien. Se ve bien clarito también. Avísenme, por favor, que en la parte de abajo también lo van a estar matando. Batrider. Adiós, Batrider. Muere. A manos de Slavin. 23 a 4. Marcador. 20 minutos, entonces, de esta primera partida. Y ya tenemos 12K. Diferencia valor neto. Puedan estar peleando. Muy tranquilos. ¡Oh, le mandó! ¡Oh! No, su Q. Su Q. Su Q. Su rey. Minuto 24. Va a tener... Zumbar. Roshan has fallen to you, vieja. Listo. ¡Oh, votaron el banner! ¿Qué hace el banner? Mira, lo que hace el banner, amigo, prácticamente puedes poner un banner aquí y buffea a los Crips. ¿Ok? Por 45 segundos. ¿Ok? Dándole un 75% más de salud y un 50% más de daño. ¿Ok? Que tus Crips se hacen más fuertes. ¿Ok? Cuando pasan, tienen un buff de 45. Eso es lo que hace el banner. Y el Life Stealer se murió. ¡Oy! ¿Qué pasó con... ¡Oy! ¡Gigi, Tony! ¡Oy! ¿Qué pasó? ¡Oy! Quiero ver, quiero ver. ¡Aaah! ¡Me cagó la partida! ¡Ganaron Invade! ¡Espera, espera, espera! ¡Quiero, espera! ¡Quiero, quiero! ¡Y acá está! Ahí está el Life Stealer. Ahí está, ahí está. ¡Ah, ya! ¡Pach! El marcador, amigos, quedó 24 a 4. Así que, amigos...